Al menos dame un perreíto, amor Yo no sabía que tú eras así Te juro que ahora me cae mejor Me contaron muchas cosas de ti Pero eres más igual puta que yo Es de hacer, no es de hablar Soy el tercer, pa' perrear Pa' tu y te aquí, pa' entonar Yeah Salió de roce a colar Ey, ey Estaba perdida y ahora anda entolao Ey, ey Uno prendido y el otro está enrolao Ey, ey Hoy es el día por si no me han probado Yeah, 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 ey Vi que te dejaste de tu novio Baby, me alegro Vamos a celebrarlo en perro negro Dile a ese cabrón que tú no quieres arreglo Dile a tu pai que quiero que sea mi suegro Mami tiene el party prendido Saco tu cibeto y sorprendido Me dijo que la amiguita está pa' el trío Ey La loquita es un lío Si le ponen reggaetón Marihuana Hoy se parcha hasta las seis de la mañana Quiero que salgas de mi mente Y te metas en mi cama ¿Por qué? Tú tienes cara que tienes la pussy linda Que los deja loco enchulado como Belinda Menejame la chapata que me rinda Un hijo en la disco va a dejar esta encinta Ey, ey, ey No me importa cuál es la hora Ni cuál es tu signo Ey, ey, ey Yo estoy aquí mismo Ey, ey, ey Baby, perrear con otro y conmigo no es lo mismo Ey, ey, ey Fercho Bad Bunny, baby, baby, baby Salió de roce al golao Ey, ey Todo perdido y ahora anda en to' lao Ey, ey Uno prendido y el otro tan rolao Ey, ey Hoy es el día por si no me ha probao Ey, ey Wow Mami bronceadita solita Lo de hoy no lo tiene que postear No anda solita, anda con un par Una paisita, she looks so fine Tiene un culo chima y cara mejor Negro del bolso, no el olor Estaba triste pero no hoy Tiene rosita, se modeló hoy Bebé está encendida Prendida Sale de noche y llega de día Exotica, bandida Una bebé reality por vida Ay, si tu man te quiere parar Dile que no Pone la ley y corre a la disco Yeah Porque tu mana Porque tu mana Porque tu, porque tu, porque tu Porque tu Ey, que levante la mano to' el que está haciendo dinero Que venga el año nuevo yo voy a josearlo entero Un día de esto llega mi amor verdadero Pero, quiero hacerme rico primero 2026 y yo sigo soltero W, ando con todos mis vaqueros Me monté en la Cybertruck y me acordé de la Montero De los viejos tiempos ya mismo me agobí sin dejar de ser hetero Ya mismo voy a tener un hijo, un heredero Voy a extrañar la calle, la disco y el putero Pero yo voy a seguir hasta que me caiga el caballo Y se me pierde el sombrero Je Este año será mejor que el anterior, yo lo sé Que tu te des mejor de ropa interior, yo lo sé, yo lo sé Ey Yo seré Tamente bandido, Miguel Bosé Pero hasta ahí, wow, hasta ahí Mami, hasta ahí Vamos a vivir el hoy Porque mañana yo no sé qué va a pasar Me siento triste pero se me va a pasar Je Mi vida está cabrona Ey Yo no me quiero casar La, 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 la Yo no me quiero casar Ey Por ahora celibato, voy a gozar un rato Yo no me quiero casar 2016 arrebatado con las casal Mi casa algún día cien millones va a tasar Al corillo entero los voy a engrasar La vida es bonita, la voy a abrazar Trabajando con cojones, aquí nada fue al azar Malas vibras pa'l carajo, a mí nadie me va a atrasar Ey Sorry por bostezar Ey Pero es que me aburro fácil Si me gusta yo lo quiero Me pongo pa' eso Y lo tengo fácil Una vez me iba a casar Gracias a Dios que no Wow, diablo, pero casi Ey Yendo a la ciudad de Nueva York Montaba en taxi Me puse a soñar Y dije mi futuro tengo que cambiarlo hoy Porque mañana yo no sé qué va a pasar Me siento triste pero se me va a pasar Eh Mi vida está cabrona Ey Yo no me quiero casar La 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 Yo no me quiero casar Aquí quise nacer Aquí quise nacer Para todas las Me gusta el vino tinto Los atardeceres La risa de mis amigos La mirada de las mujeres Que tú quieres estar conmigo Tú no sabes lo que quieres Baby yo soy un peligro Ey Yo por nadie voy a cambiar Ey Siempre voy a campear Mami Me voy a trampear Hoy voy pa' la calle Je Acabo de recortar Yo soy Bad Bunny No fulano de estar Gracias a la vida Pudimos conectar Tú me gustas No vayas malinterpretar Pero estoy enfocado No estoy pa' prestar Por el momento contigo no puedo estar Je Yo siempre soy un hijueputa De este gestal Je Cierra la puerta cuando salga Y pon el no molestar Oh ah 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 Me queda un por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra una disco solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento eso de que me vieron feliz no lo es cierto Ya nada me hace reír solo cuando veo las fotos y los videos que tengo de ti Salí con otra para olvidarte Salí con otra para olvidarte y tenía el perfume que te gusta a ti Aprendo para irme a dormir porque duermo mejor si sueño que estas aquí Si supieras que te escribí Si supieras que te escribí Te he mandado los mensajes siguen todos ahí Wow Que mucho me ha costado Quizás te hice un favor cuando me fui de tu lado Borracho viendo tus fotos Me duele ver que tu se has mejorado No tienes días grises Ya no te duelen las cicatrices Y yo pensando así decirte que me quedo un por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra una disco solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no lo es cierto Hey Hace tiempo no pensaba en ti Borracho tú y te me metí Baby ya yo sé que a ti te va bien Que de mi tú no quieres saber Hey, hey Viviendo en un infierno que yo mismo encendía Jugando contigo como si fuese el día Siento que ya no estoy en tu corazón Ahora estoy en tus pies Rogándote En el tequila agándome Los muchachos están invitándome a salir La paso bien Pero siempre termino extrañándote En el tequila agándome Hey Las morritas testiándome Hey Quedando en la peda hoy Pero Me quedo un por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco salió perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso Eso de que me vieron feliz no es cierto Hoy Y eso es Grupo Frontera Y el compa va, Bonnie Me quedo un por ciento Tengo un por ciento ¡Suscríbete al canal! 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 Créeme ¡Suscríbete al canal! 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 Este año será mejor que el anterior, yo lo sé Que tú te ves mejor la ropa interior, yo lo sé, yo lo sé Yo seré totalmente bandido, Miguel Bosé Pero hasta ahí, hasta ahí, mami, hasta ahí Vamos a vivir el hoy, porque mañana yo no sé qué va a pasar Me siento triste, pero se me va a pasar Mi vida está cabrona, yo no me quiero casar La, 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 la Yo no me quiero casar, ey Por ahora celibato, voy a gozar un rato, yo no me quiero casar 2016 arrebatado con las casal Mi casa algún día cien millones va a tasar Al corillo entero los voy a engrasar La vida es bonita, la voy a abrazar Trabajando con cojones, aquí nada fue al azar Malas vibras pa'l carajo, a mí nadie me va a atrasar Ey, sorry por bostezar Pero es que me aburro fácil Si me gusta yo lo quiero Me pongo pa' eso Y lo tengo fácil Una vez me iba a casar Gracias a Dios que no Wow, diablo, pero casi Ey Viendo la ciudad de Nueva York montado en taxi Me puse a soñar Y dije mi futuro tengo que cambiarlo hoy Porque mañana yo no sé qué va a pasar Me siento triste, pero se me va a pasar Mi vida está cabrona Ey, yo no me quiero casar La, 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 la Yo no me quiero casar Aquí quise nacer Aquí quise nacer Para todas las Me gusta el vino tinto Los atardeceres La risa de mis amigos La mirada de las mujeres Que tú quieres estar conmigo Tú no sabes lo que quieres Baby, yo soy un peligro Ey, yo por nadie voy a cambiar Ey Siempre voy a campear Mami Me voy a trampear Hoy voy pa' la calle Acabo de recortar Yo soy Bad Bunny, no fulano de estar Gracias a la vida pudimos conectar Tú me gustas, no vayas malinterpretar Pero estoy enfocao Puesto pa' prestar Por el momento contigo no puedo estar Yo siempre sigo un hijueputa Desde gestar Cierra la puerta cuando salga Y ponernos a molestar O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O Me queda un porciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra o una disco solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no lo es cierto Ya nada me hace reír Solo cuando veo las fotos y los videos que tengo de ti Salí con otra para olvidarte y tenía el perfume que te gusta a ti Aprendo para irme a dormir porque duermo mejor si sueño que estás aquí Si supieras que te escribí me han dado los mensajes siguen todos ahí Wow, que mucho me ha costado quizás te hice un favor cuando me fui de tu lado Borracho viendo tus fotos me duele ver que tú ya has mejorado No tienes días grises ya no te duelen las cicatrices Y yo pensando si decirte que me queda un porciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra o una disco solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no lo es cierto Hey, hace tiempo no pensaba en ti Borracho tú y te me metí Baby ya yo sé que a ti te va bien que de mí tú no quieres saber Hey, hey, viviendo en un infierno que ya a mí me encendía Jugando contigo como si fuese el día Siento que ya no estoy en tu corazón ahora estoy en tus pies Rogándote, rogándote, en el tequila, ahogándome Las muchachas están invitándome a salir La paso bien, pero siempre termino extrañándote En el tequila, ahogándome Las morritas desteándome Quedando en la peda hoy pero Me quedo un porciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco salió perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no es cierto Y eso es Grupo Frontera Y el compa Bad Bunny El Chorizo El Chorizo La Chorizo El Chorizo ¡Gracias! ¡Gracias! Bonvenito. So nice to see you. Welcome to Carbone. Esto es lo que tú querías Yo soy fino, esto es trap de galería Ustedes eres un charro, Rocky de aquí, una porquería Yo un campeón, Rocky Marciano, Rocky Balboa, Rocky Balbilla Tengo la ruta, tengo la vía, sí Tengo la vía Los gasto de noche, facturo todo el día Tanta plata que, que me gusta, que me chapeen Por eso le meto a todas estas alpías Ustedes no saben lo que es estar en Altamar con 200 Cuero, que la zafata te mame el bicho en el cielo Lo que tira el 500 mil en el putero Por eso tu opinión me importa cero Por eso tú estás 101 en el top 100 Y yo estoy primero Ya no son raperos, ahora son pocateros Más que tú estás cobrando mi barbero Chingando y viajando en el mundo entero Bebiendo mucha champaña, nunca estamos secos Primero llego Betapen, después llego Checo Si Pablo me viera, dirá que soy un berraco Ustedes hablando mierdillos, los míos por Monaco Bebiendo mucha champaña, nunca estamos secos Están hablando solo, están hablando con el eco El signo del dinero, ese es mi nuevo zodiaco Prende un puro, la familia está en Monaco Yo tenía 20 años, yo caressé el tiempo Y jugué de la vida, me mandé del amor Y yo vivé la noche, senté sur los ojos Que fui el montón Créeme, los carros de F1 son más rápidos en persona Sofía Vergara es linda pero es más linda en persona Lo que tú hagas, a mí no me impresiona Es como meter un gol después de Messi Maradona A ti no te conocen ni en tu barrio Ayer estaba con LeBron, también con Dicopio Me preguntaron que cómo me fue en los estadios Hablamos de la familia y temas de millonarios Digo, multimillonarios Digo, eh, de billonarios Ese rato sin cojones que me tiene la radio Ese rato me quité del trap, yo se lo dejo el audio Uy, eh, querido diario Y me depositaron a los Grammy nominaron Otra vez me criticaron y ninguna me importaron Yo sigo tranquila en la mía Don Vito, Don Veno de los Beatles Yo le mando a mis nietos cuando muero Les voy a dejarse en terreno A todas mis doñas, los pompis, los senos Y a mis haters, un F40 sin los frenos Pa' qué, pa' que se estrellen, eh Pa' que se maten Rojo, blanco, negro, mate ¿Cuál tú quieres pa' qué? Pa' que se estrellen, pa' que se maten Que pa' descansen, yo sigo en el yate, ey Bebiendo mucha champaña, nunca estamos secos Primero llego, ve esta pendejpe, llego checo Si Pablo me viera, dirá que soy un berraco Ustedes hablando mierdillo, los míos por Monaco Bebiendo mucha champaña, nunca estamos secos Están hablando solo, están hablando con el eco El signo del dinero, ese es mi nuevo zodiaco Prende un fili, la familia está mal Nunca Hace un tiempo, yo caressé el tiempo Y jugué de la vida Como uno jugó de amor, y yo vivía la noche Sin contar con mis días, que fuyeran en el tiempo Como uno jugó de miverbs, o en el tiempo No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Never know what tomorrow takes from you. Yeah, that's true. Nobody knows. Nobody knows what tomorrow brings. Thank you for the blessing. You bet. Here we are. Let's do it. So, will you have fun? Keep enjoying? Fun? With this guy? I'm going to have fun? Yeah. I mean, come on. Good to see you. I saw I was there. I interrupted something. I'm sorry. No, no, no. I'll talk to you soon. You're going to the club? I don't know yet. I don't know. Maybe. They speak of me in three ways. The right words, my thoughts and feelings in the rules of our hands. You seem to made you be a mile of those. Each day, all I do. And all that you stole. The right words, my thoughts and feelings in the rules of our hands. Lo mucho que lo siento. Que si me ven con otra o no una disco solo es perdiendo el tiempo. Baby, pa' que te miento. Eso de que me vieron feliz no lo es cierto. Ya nada me hace reír. Solo cuando veo las fotos y los videos que tengo de ti. Salí con otra para olvidarte y tenía el perfume que te gusta a ti. Aprendo para irme a dormir. ¿Por qué duermo mejor si sueño que estás aquí? Si supieras que te escribí. Te he mandado los mensajes, siguen todos ahí. Wow. Que mucho me ha costado. Quizás te hice un favor cuando me fui de tu lado. Borracho viendo tus fotos. Me duele ver que tú seas mejorada.